Música Buenos días para todos, gracias por estarse Sé que hoy es viernes, sé lo duro que fue anoche Leandro siguió de largo, no es que haya llegado temprano Venía de un boliche por ahí Bueno, y les voy a contar un poco lo que hago El conde de Ráctor, el conde de Ráctor vive en las colinas de Faringat Tiene su castillo, el bosque de la oscuridad, el río Piráñas Cerca del castillo están las casas de los campesinos Y un día al conde de Ráctor lo visitan unos campesinos preocupados Porque se sentían mal, no tenían motivación en la vida Ellos no servían para nada No tenían una visión de futuro Y el conde los agarra y les enseña Y les muestra cómo plantar Y les muestra lo que ellos pueden hacer con lo que plantan Y les soluciona una problemática Y al poco tiempo los campesinos logran avanzar en este sentido Y le vienen a traer de regalo y le muestran Y él organiza un concurso a ver quién tenía la mejor acelga O quién cosechaba los mejores tomates Y el pueblo motivado empezó a plantar y empezó a creer en lo que hacía Y tenían ya un objetivo en la vida Les presento a Dylan, a Tiago, a Alexis Esos niños vinieron a cocinar a casa durante cuatro meses Esos niños de muy baja autoestima De una perspectiva de salir adelante con pocos recursos No tenían fe en ellos mismos Yo uso las historias del conde de Ráctor Para involucrarlos Les cuento una problemática Que para ellos es muy similar Sin nombrarlos a ellos Sin hacer referencia Pero ellos ven esa problemática Se reflejan en esa problemática Y aprenden a resolverlo Como lo resolvieron los personajes del cuento Estas instancias de hacer una historia Haciendo referencia a la problemática de ellos Los ayuda a resolver Esto debe haber sido a la quinta, sexta clase Esas caras de concentración Ese compromiso con lo que están haciendo Ese gusto por lo que están haciendo No fue automático Nos llevó mucho tiempo conocernos Que ellos nos conozcan a nosotros Y nosotros conocerlos a ellos Niños de un contexto crítico Que no creían en nada Que no creían ni en sus habilidades Ni en venir a una clase de cocina Había que engancharlos Había que engancharlos y había que adaptarse Ellos a nuestras formas y nosotros a las suyas No comían ensaladas, por ejemplo Se comían todo Todo, todo Pero siempre era un no La respuesta a todo era un no Vamos a hacer esto, no Y era como un arma de defensa Un recurso defensivo Porque su situación así los determinaba Les voy a contar una que nos pasó con ellos Que fue buenísima y es muy gráfica Ese rechazo a las ensaladas Un día se quebró Se quebró porque estábamos haciendo un guiso Ellos iban a cenar a casa Se quedaban dos horas En esas dos horas nos preparábamos la cena Y cenábamos En esas dos horas Ese día estábamos haciendo un guiso Pero siempre hacíamos ensaladas antes Era de las primeras clases Y nos costó mucho trabajo Lograr la armonía Para empezar a trabajar O para Muy dispersos Y el guiso estaba en la olla Y lo único que estaba pronto Era la ensalada Y se la servimos Se la servimos, le servimos los platos Y esto es lo que hay para comer Ensalada Y nos costó mucho tiempo Yo les decía Nos costó mucho tiempo Hacer nuestro trabajo Les tuve que llamar la atención muchas veces Tú te estabas parando No querías venir a trabajar Nos costó tiempo El guiso no nos va a dar el tiempo para hacerlo Esto es lo que hay para comer Las ensaladas Cara de perro Así Bueno, si es lo que hay para comer Lo vamos a comer Porque eran niños que comían mucho Se comieron todas las ensaladas Y yo les dije Bien Si comen todas las ensaladas Tengo un premio Porque el guiso está ahí Y dos platos Dame dos platos Un premio Dos platos de ensalada Terminé Quiero mi premio Bien Un plato de guiso Pero como Había guiso Sí Había guiso también Ya estaba pronto Ese guiso Qué suerte Estaba y se comieron el guiso Desde ese día Las ensaladas ya no eran un cuco ¿Sí? Desde ese día La ensalada Iba Iba con el plato Y comían ¿Por qué? Porque el no siempre estaba primero ¿Sí? Las últimas clases fueron las más emocionantes No Muchos lloraban Porque no se querían ir ¿Sí? Lo que habíamos generado Era tan lindo Que 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 Sabían que esto se terminaba Y nosotros también Para nosotros también era muy emocionante Y sale de reconectar con la tierra ¿Sí? Muchos de los vegetales Nosotros hacemos hincapié en el consumo de vegetales ¿Sí? Y para hacer hincapié en el consumo de vegetales Tenemos que hacerlo Y para hacerlo Tenemos que reconectarnos con la tierra ¿Sí? Porque de ahí sale la comida Si nosotros respetamos la tierra Y aprendemos a sacar el alimento de ella El camino es en bajada ¿No? En su vida ¿No? El aprendizaje es en su vida El camino es en bajada Y hace todo mucho más fácil El plantar una semilla Cuidarla Cosecharla Cocinarla Para luego comerla Para ellos es Vital Es aprender haciendo Felipe Felipe llegó llorando Era un día que no había No había Él no había ido nunca A una clase de cocina Llegó llorando No se quería quedar De ninguna forma El grupo entró Yo me quedé con Felipe Felipe Dale Vamos 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 a hacerlo Vamos a hacerlo Eh No Lloraba Felipe lloraba Esa cara Esa cara Muffins de zanahoria Fuimos a la huerta Fuimos a la huerta con Felipe Sacamos zanahorias Las llevamos Las limpiamos Ya sacaron una zanahoria Ya había sido Súper emocionante Es una experiencia que Los niños no la tienen Muchos adultos tampoco Eso lo vamos a ver después Felipe Orgulloso Su cara de orgullo De que esas zanahorias Que están a punto de entrar al horno En forma de muffin Las había cosechado él Por supuesto que no todas No tenemos una chacra En mi casa Sacamos una de muestra Y después tenemos Las de la verdurería ¿No? Pero lo que quería mostrarles Era la cara de Felipe Y cómo Ese cambio se puede dar Y es un click Es un click Por supuesto que Felipe Después siguió viniendo Y la escena de la entrada No 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 se volvió a repetir Remolachas Las remolachas Al igual que las zanahorias Son Uno de los Vegetales Que más Les llama la atención A los niños Sacar una zanahoria De la tierra Es la vedette Y sacar una remolacha También No nos impresiona Tanto por el color Acá Vengo con otro El prejuicio De la remolacha Estábamos en una clase Y esta niña Que era del primer turno Se había quedado No la habían venido a buscar Y ya estaban llegando Los niños del segundo turno Y azul Se llamaba Azul estaba con un vaso Transparente Con este líquido violeta Habíamos hecho un licuado De frutas Con remolacha Y era un líquido Bastante intenso Un color muy intenso Llamaba mucho la atención Y llegan los niños Del segundo turno Llega un niño Del segundo turno Y la ve con el vaso Y le dice Azul ¿Qué estás tomando? Y Azul le dice Es jugo de remolacha Y el otro la mira Y dice ¡Qué asco! Es remolacha Y ella le dice Yo decía lo mismo Y ya me tomé tres vasos Y eso de mezclar frutas y verduras Con licuados Es algo que es totalmente nuevo Es una Acá estamos haciendo una pizza de remolacha Estas Estas Hacer una masa Para ellos Ayer hicimos algo Con una masa Ayer hicimos pasta Pasta Cintas Con una masa Con remolacha también Y uno de los niños me decía Diego esta masa parece Y me dijo la marca De la masa De tipo Plasticina Que tiene una marca ahora No sé cuál es No me acuerdo Diego esta masa parece Eso Yo le digo Sí, sí Pero es remolacha Y se come Y bueno Y los recursos Del marketing De alimentos Que hacemos ¿No? Cuando Con mis hijas Por ejemplo Son dos nenas Ensalada de princesas Es una ensalada Que se pone toda rosada Así Les encanta Y enseñar haciendo Enseñar haciendo Es como nosotros Creemos que funcionan las cosas ¿No? Ya lo decía Confucio El otro día De la vida La misma frase Por Kennedy No sé Si el que las quitó No se dio cuenta Pero Confucio Es un poquito Unos años anteriores A Kennedy Lo vi Me lo contaron Y lo olvidé Lo hice Lo ¿Cómo era? La tengo al final Después la vemos Pero lo hice Pero lo hice Y lo aprendí ¿Sí? Lo hice Y lo aprendí Porque nosotros creemos Que es así Los niños haciendo Aprenden ¿Sí? Esto es parte de lo que hacemos En Petit Gourmet Les damos cuchillos Les damos cuchillos Les damos cuchillos Porque sabemos Que un niño Con un cuchillo Que lo sabe manipular Es mucho menos peligroso Que un niño Con un cuchillo Que no lo sabe manejar Y ahí están todos Trabajando en diferentes partes Del plato Que haríamos ese día Estos niños venían Nosotros íbamos A esa institución educativa Con estos niños Que van de tarde a clase Pero todos los viernes Nos juntábamos A prepararnos el almuerzo Con niños de 3, 4 y 5 años ¿Sí? Aprendiendo ¿Qué? Habilidades Habilidades sociales Habilidades motrices ¿Cuánta fuerza Tengo que hacer Para romper un huevo? El otro día Un niño de 11 años Me dijo Yo, yo rompo el huevo Yo, 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 yo Agarró el huevo y yo ¡Pah! Pero no era porque Se estaba haciendo el vivo No tenía idea De cómo romper un huevo Nunca lo había hecho No, no Y después tengo otros De 3 años Que Y cae el huevo ahí Y son niños Súper estimulados Que vos te das cuenta Que en la casa Participan En la cocina De ese tipo de cosas Esto es una Yogur de frutilla Y una frutilla A veces les hacemos pruebas Pruebas sensoriales De ojos tapados Y les damos de probar Yogur de frutilla Frutilla ¿Cuál tiene gusto a frutilla? El yogur de frutilla Por supuesto El yogur de frutilla Tiene mucho más gusto a frutilla Lo otro que me diste Menos si son esas frutillas blancas Que Roja por fuera Blanca por dentro Parece el ricardito De la frutilla Y esas son las cosas Que queremos cambiar Queremos enseñarles Que Las plantas crecen De la tierra La comida se levanta Del suelo Es increíble Y es gratis Es gratis Todo eso Son cosas que tenemos que Los beneficios De plantar Y cocinar En los niños Son para toda la vida ¿Sí? Nosotros vamos a comer Toda la vida Y si no respetamos la tierra Nos van a manejar A nosotros Lo que tenemos que comer Y eso nos está pasando Con las semillas Acá era De la sabiduría Acá tengo Este tiene tres años Y está rompiendo un huevo Y los demás Los demás Están aprendiendo a esperar Porque todos se desesperan Por romper un huevo Todos quieren romper un huevo Así como sacar la zanahoria Es Es Emocionante El romper un huevo ¿Quién quiere romper los huevos? ¡Yo! Es así Y Muchas veces Las clases son de 15 20 niños No, no No vamos a hacer huevos quimbos No No hay un huevo para todos Por más que a veces Un clásico nuestro Es la tortilla voladora La tortilla voladora Lleva muchos huevos No puse ninguna foto De la tortilla voladora ¿Alguien conoce la tortilla voladora? ¿No? El otro día voy al médico Hace un año O dos ya Voy al médico La tortilla voladora Es el plato clásico Que hago con los colegios O con las instituciones Que me visitan Por primera vez Es acelgas o espinacas cortadas Zanahoria rallada Huevo batido Y es la tortilla voladora La tortilla abuela El que tiene la menor autoestima Yo hablo con la maestra Antes Y le digo ¿A quién Tenemos que levantar la autoestima acá? Y a veces te das cuenta Ya Dice Ya no están trabajando Y ya te das cuenta Que él necesita Necesita Una inyección de autoestima Y ese va a ser el que tira La tortilla para arriba Con mi ayuda Por supuesto Atrás Me olvida que iba Con la tortilla voladora Bueno No estaba Ah el médico El médico Me siento en el médico Era un neurólogo Tenía un problema en una mano Y no podía hacer la tortilla voladora Y me siento en el médico Una señora Ni me miró Estaba leyendo la ficha Yo sentado ahí Diego Si ¿Qué edad tenés? Data ¿A qué te dedicas? Tengo una escuela De huerta y cocina para niños Y me dice ¿Tortilla voladora? Yo digo Ay Mi hijo Estuvo contigo Y Contra consulta 15 minutos Hablándome De cómo hacer Para que el hijo Coma verduras Porque Había comido La tortilla Con espinacas Pero 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 No No En su casa La había replicado Porque se lleva la receta Pero ella la hacía Y no 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 la comía Este Póngale onda Doctora Póngale onda Ah miren Si estaba la tortilla voladora Me había olvidado que estaba acá Esa foto me encanta Me encanta porque No se ve la tortilla Yo se las muestro A los niños Y decís Estamos haciendo tortilla Y la tortilla Está por acá Esto es en un jardín público Que fuimos con Food Revolution Food Revolution es una de las Organizaciones que Represento acá Y con la que hacemos Bastante trabajo honorario En escuelas públicas Hago lo que hago En mi trabajo Personal Pero lo hago Honorariamente Con instituciones educativas Y este año Esa fue una visita Que hicimos en el 2013 Y el 2014 Nos pidieron para tener Huerta y cocina Durante todo el año Y lo hicimos con Los amigos De Huertas Comunitares Pero después se los cuento después Saber esperar Miren Todos esperando Y no para romper un huevo No están esperando Para romper un huevo Están esperando Para lavar su tabla Están esperando Para lavar su tabla Porque es otra de las cosas Que tenemos que aprender Cuidar nuestro espacio de trabajo Tomamos un licuado Anda Ahora Terminaste de tomarlo No es Lo dejo en la mesa Me voy No voy Y lavo mi vaso Lo lavan horrible Después lo tengo que lavar yo De nuevo Pero 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 es otra de las De las cosas que sabemos Iván Iván y el brócoli El brócoli El brócoli es el arbolito El brócoli no es el brócoli El brócoli es el arbolito Le tenemos que encontrar A cada cosa Una forma de Es el marketing El marketing que necesitan Los alimentos No es el packaging Ni Ni Les voy a contar otra 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 A ver si viene una foto No Bueno Acá estamos haciendo cintas Estamos en la clase Hicimos otro de estos licuados No era violeta No era verde Era un licuado Con mango Frutilla Me acuerdo Porque era delicioso Y Lo empezamos a servir Lo empezamos a servir Mateo No Mateo cuatro años Mateo No A mi A mi me gusta el multifrutal Y yo miro a Santino Que estaba ahí Que era más grande Que tenía nueve Miro a Santino Santino Como Santino Lo estaba mirando Y yo mirando a Santino Voy diciendo Decísilo vos Y Santino Se levanta y le dice Pero Mateo Esto es multifrutal No No hubo caso Recién este año Mateo empezó a Empezó a comer Porque nos fuimos Nos fuimos a una chacra De paseo Y estuvimos ocho horas ahí Y algo Y se ve que no podía más Hicimos otro clásico Que es el pan de la huerta Que tiene todo Vegetales Una masa Que le vamos incorporando Vegetales De eso íbamos a hablar Yo lo hacía diferente El pan de la huerta Y un día Un niño me dice Ah yo lo hago así Y estábamos todos Y yo lo hago así Y era Mucho mejor Esa forma De hacerlo Era así Ese día Cambió El pan de la huerta No se hacía más Como lo hacía yo Y lo empezamos a hacer Como lo hacía él Porque Era mejor En todo sentido Y el pan de la huerta Es la segunda receta Que hacemos La primera Es la tortilla voladora Si nos visitan dos veces Vamos al pan de la huerta Porque con el pan de la huerta Ya empiezan a cortar Yo no le doy cuchillos A los niños Que no conozco Por lo general Porque no sé No los conozco Y es penal Por más que tengo Diferentes tipos de cuchillos Prefiero que la primera Cortan con las manos Las espinacas Las acelgas Y ya si van otra vez Que ya los conocés Ya sabés dónde está el peligro Ya te doy un cuchillo Pero me quedo así Mirándote Y es volver al origen Plantar Es volver al origen Acá voy a meter A otro de los movimientos Estos voluntarios Que participo Que se llama Huertas comunitarias Huertas comunitarias Surge hace un año Somos Éramos Inés y yo Que nos prestan Una casa A Inés le prestan Una casa acá en el cordón Con un fondo enorme Y me dice Diego Me prestan La casa está en venta Mientras no se vende Podemos usarla Dale Llegamos Era la jungla Era la jungla Dijimos No esto pará Nosotros dos Acá podemos hacer Este canterito Y Lo demás era inabarcable Página de Facebook Huertas comunitarias Montevideo Invitamos Gente Hoy son casi 6 mil seguidores La huerta del cordón Sigue en pie Hubo varias amenazas De se vende Y tuvimos que sacar todo Y no se vende Y bueno Todo Eso nos atrasa En nuestra cosecha Este Y surgen así Nuevas huertas Por Montevideo Que Que Y donde Donde conocemos gente De todos los ámbitos De todas las edades Y todos pueden participar Vienen los extranjeros Vienen los abuelos Que recuperan el lugar Que habían perdido Ellos Ellos tienen la memoria De haber plantado Después hay una cantidad De tres generaciones Que no tienen ni idea El otro día Una señora En la huerta Nos decía Hasta que vine acá Lo único Que había visto germinar Era el germinador En la escuela Era lo único Había visto crecer De una semilla Y que por supuesto No se lo debe Haber comido Después Los germinadores Me acuerdo Se ponían amarillos Y se secaban Y se tiraban Pocos los llevaban A la tierra Este Y estas son las cosas Que lográs Ellos están orgullosos De plantar ¿No? De ver que De la semilla sale Huertas comunitarias Slow food Food revolution Escuelas públicas Fuimos a cosechar A una chacra Fuimos a cosechar A una chacra Con niños De una escuela De la zona Una escuela rural Que visitamos Cosechamos Los llevamos para la escuela Hicimos dulce El dulce Lo enfrascamos Lo hicimos conservas Las dejamos Para que coman En invierno Ellos no podían creer Y nosotros tampoco Que toda esa fruta Estuviera ahí Los productores La Dejan morir ¿Por qué? Porque no hay gente Que la coseche No, no, no No es Ellos Nos cuentan Yo saco este cajón De tomate Y se lo voy a vender Al supermercado Y me dan 50 pesos Y después voy al supermercado Y veo Que el kilo Vale 50 pesos Y se quieren matar Entonces nosotros Estamos tratando De organizar Grupos de cosecha ¿Sí? Que van A lo del Productor Cosechan El productor Te lo vende A un precio De risa Y vos Estás participando De algo Que ¿Quiénes cosecharon Acá? ¿Quiénes cosecharon Algo alguna vez? ¿Quiénes fueron A tener esa experiencia? Bien, bien, bien ¿Quiénes plantan En su casa? Bien, bien, bien Bien Y si tienen hijos Muéstrenselos Y enseñenles A participar en eso Sacar la comida De la naturaleza ¿No? Acá estamos sacando Moras De una planta Que había en un alambrado Y qué lavarla Hacemos en el campo Es así A comer A comer Y es ganancia Acá estamos Con huertas comunitarias En el Piñeiro del campo En el Piñeiro del campo Tienen una tremenda huerta Y hay una señora Que da clases Para los internos A los internos Que los llevan En sillas de ruedas Hasta el invernáculo Que tienen Con una mesa de trabajo Y los ponen A su altura Acá A pasar plantines Y entre ellos Empiezan a contar historias Y nosotros tratamos De participar De eso también Invitamos a la gente A ir Y a aprender Y a formar parte Con la huerta del cordón Nos pasa eso Que viene gente De todos lados Viene gente De otros barrios Y nosotros Les decimos Bien Vengan Conózcannos Pero replíquenlo En su barrio Nosotros Si ustedes consiguen Más gente Afín con esto Si tienen un lugar Nosotros vamos a ir Como equipo Porque somos un montón Y esto Los vamos a ayudar Con el primer paso Que es lo más difícil Dejarlo andando Después ustedes Se hacen responsables Y así nos va Esto es en la cárcel De Canelones Se pusieron en contacto Con nosotros Adrián se puso En contacto Con nosotros Adrián está preso Ahí hace cinco años Había un basural En esa cárcel Lo transformaron Y yo no les puedo explicar La belleza De huerta Que tienen ahí Empezamos Llevándoles semillas Nosotros Ellos ya tenían Ya habían hablado Con un ingeniero agrónomo Y ya tenían Bastante Una producción Muy linda Hablaron con nosotros Para Para que les lleváramos semillas Y ellos nos devuelven Plantines En el jardín 216 Vieron el de La tortilla voladora Que trabajamos Con 150 niños Todo el año El regalo de fin de año Vino de la cárcel Y se lo hicimos saber A cada niño Y se lo llevaron escrito Para que cada familia Lo supiera Cada niño se llevó Una planta de tomates Que había nacido En la cárcel Y ellos Se sienten muy bien De hacer eso Es como una devolución A la sociedad Por el daño Que le causaron Y ahora Ya no solo Nos están dando Los plantines Sino que ya están Produciendo semillas Semillas que nosotros Repartimos en las huertas Semillas que pensamos Envasar para vender A voluntad ¿Sí? A voluntad Para ayudarlos a ellos ¿Sí? Porque creemos Que hay rehabilitación Y no solo Trabajamos con la gente De afuera Sino con los de adentro Son seis Son seis En una población De 1300 A los demás No les interesa Es más Van y les roban La comida Porque la comida De la cárcel No la pueden comer Ellos me lo contaban No se puede comer Y a veces Se les Alguno va Y este Adrián Me contaba Otra vez fueron Y le arrancaron Todas las hojas De la zanahoria Creyendo que era Algo que se comía Sin saber que la zanahoria Estaba abajo de la tierra Entonces le cortaron Todas las hojas De la zanahoria La zanahoria se muere Pero es por la ignorancia Por no tener idea Es algo que se perdió El contacto con la tierra No, no Se habrán hecho Unos buñuelos De hojas de zanahoria Sin saber que Era la raíz Lo que Los iba Los iba a dejar Mucho más contentos ¿No? Es la cocina Consciente Es no solo la cocina Es la vida Consciente ¿Sí? Es ser conscientes Del proceso A los niños Les enseñamos El ciclo De la vida ¿Sí? Nace Se reproduce Muere Como nos va a pasar A todos Y ellos lo ven Ellos Lo viven Lo viven Y lo viven Y termina siendo Salud Para ellos Todo lo que hacemos Todo lo que aprenden En el camino Habilidades Conocimientos Actitudes Hábitos Todo eso Todo eso termina en salud Por eso creemos Que la huerta Y la cocina Tienen que ser Herramientas de aprendizaje Acá está Lo tengo escrito En la pizarra de casa Si lo escucho Lo olvido Si lo veo Lo aprendo Pero si lo hago Lo entiendo Hay diferentes Formas de escribirlo Traducciones Viene del chino De quien sea Que 5.000 años Este Y con esa frase Les dejo Si tienen preguntas Para hacer Bienvenidas Aprender Se hace Haciendo Trajimos algo Para que Los que no Viven esta Experiencia Den un paso Y se animen A vivirla Trajimos De Adrián Del El Señor que está preso Nos trajo Nos trajo Nos trajo No Lo traje yo De la cárcel Trajimos una cantidad De plantines Si El que quiera Empezar a aprender Puede ir Sacar un plantín Yo les muestro Como Para no lastimar A la planta Tenemos de todo Hay morrones Hay tomates Hay orégano Todo Todo Que viene De la cárcel De canelones El que quiera aprender Tenemos macetas Con sus manos Saca una planta Se la lleva Y si sacan tomates O morrones Después Se van a sentir Muy bien ¿Si? Plantar es una terapia Así que si tienen La oportunidad De tener En la ventana Una planta De romero Una planta De tomillo Aunque sea una hierba Estas Aromáticas Háganlo Háganlo Cuídenla Al toque Al toque Van a decir Quiero otra Quiero otra Quiero otra Porque Es algo que ustedes plantan Y es increíble El efecto Mental De Borrarte En la huerta del cordón Nos pasaba esto Es muy grande Y habíamos Y habíamos Conseguido un sistema De riego por goteo Duró un mes El riego por goteo Porque había muchas personas Que lo único que querían Era hacer Era ir Arraigar con la manguera Así No Nos pusiste el riego ¿Y ahora qué hago? Porque hay personas Que van Que no Tienen ni idea Y que lo único que quieren Era arraigar así Y claro Es divertidísimo Hay unos cuantos De esos Este Así que bueno Está Los que quieran Vengan para afuera Y participamos Si alguien tiene una pregunta No sean tímidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, gracias